¿Qué tal Youtube? ¿Cómo están? Es SquadZombie Y ahora en este video voy a mostrarles este aditamento yo creo histórico porque es una es un aditamento que daba opción para ciertas cosas en una consola de juegos y este es el adaptador del SEGA CHANNEL este adaptador, este servicio se empezó a dar en el de 1994 por ahí al 98, 97 no se tiene la la fecha exacta de cuando cortaron el servicio pero fue yo creo que en su momento algo increíble de esto de conectar una consola de videojuegos a un sistema de comunicación que es el cable bueno el cable es muy popular bueno obviamente que ya el satélite entre ellos dos se están dando ahorita repartiendo el servicio y bueno como les digo esto de SEGA CHANNEL se dio en los en los noventas, a medio de los noventas tuvo alrededor de cuatro años de servicio, tres o cuatro años y fue una, yo creo que una tecnología para su tiempo avanzada aunque SEGA siempre al igual que Nintendo siempre se enfocaron en dar un servicio quizás buscando la manera de llegar a los consumidores a los que compraban sus videojuegos y bueno esto fue un un gran avance parece ser que este editamento lo ordenabas directamente a SEGA pero tenías que tener una suscripción para ver para jugar o para ver los canales de pues el canal de SEGA CHANNEL parece ser que fueron dos compañías aparte parece que fueron otras compañías pequeñas pero fue una compañía que se llamó TCI que fue una compañía de cable que ahorita pues ya no desapareció y ahorita la compañía de Time Warner Cable la compañía de cable que es de de la de la compañía Time Warner parece que en varias regiones de Estados Unidos todavía tienen, dan ese servicio en ese tiempo fue el que brindaba ese servicio a ese canal pero aparte de aparte de tener el contrato con la compañía de cable tenías que pagar una suscripción a esta a la compañía de SEGA CHANNEL no recuerdo cuánto fue pero si me encontré a una persona de una de una parte que que vende cosas usadas llegamos a una plática de porque llegué a comprar juegos y bueno llegamos acerca de esto y me dio un poquito de información acerca de esto que no fue muy común verlo en ciertas ciudades de Estados Unidos parece que era limitado también dependía del área entonces te cobraron cierto una cierta cantidad y bueno todo esto era como una clase de como un decir ahorita que a veces ocupas paquetes de canales hagan de cuenta que es lo mismo entonces tienes que pagar extra por ciertos canales así funcionaba esto y bueno vamos a checar este es el el aditamento voy a poner la cámara aquí un poquito para mostrarles un poco acerca de este de este accesorio o aditamento bueno este es el el adaptador es algo grande como si fueran dos cartuchos uno uno empalmado casi del otro pero bueno este es el aquí tenemos el logo de sega channel aquí tenemos el pequeño luz de poder el botón de menú en esta parte tenemos el la parte del cartucho donde se pone el para el sega genesis vamos a checar en la parte de atrás bueno aquí tiene su la entrada de cable coaxial que es para directamente el cable y la entrada de poder porque este mismo tiene su propio eliminador entonces si no tenia esto no funcionaba porque no tenia directamente alguna una carga de poder algo sencillo no se tiene mucha información acerca de esto me metieron en una pagina y pues bueno no no me informaron muy bien parece que Wikipedia también este solamente tiene algunos algunas partes pero no es completamente bueno el servicio de sega channel daba noticias acerca de los videojuegos de torneos y algo asi de respecto a a sus juegos de sega también información de juegos también algunos demos que eran cortos pero daba ese servicio para y tambien alguna guia de juegos en los que pues te daba información de esos juegos si era para adultos para niños tambien te daba información de trucos y te daba juegos esos juegos los podias jugar directamente esto como si fuera una clase de servicio de hoy en dia que juegas algún juego sin necesidad de tarjeta de memoria sin necesidad de bajarlo de bajar en alguna en alguna otro aditamento entonces era directo jugabas directamente con el juego tambien algunos se dice que salieron algunos juegos japoneses que salieron en la version de la version para aqui America y pues fuera solamente conseguirlos bajarlos perdon y bueno aqui tenemos el sega genesis voy a ponerlo de esta manera y bueno este aditamento se pone en la forma de aqui se ponia asi y asi pues tenias necesidad de poner el cable de energia y el cable coaxial que venia directamente entonces en el menu salia los juegos que que habia que habian hace entonces noticias y todo eso información mucha información incluso he visto videos de algunas personas que han subido en ese tiempo grabaron la experiencia del sega channel y yo me informe acerca de este de este servicio y pues bueno para su tiempo era muy avanzado entonces algo increible yo creo que junto a nintendo han dado a demostrar muchas cosas bueno el servicio del del sega channel en ese tiempo hagan de cuenta que era como como un servicio de online bueno online era una compañia que daba juegos directamente no ocupabas nada mas que solamente la micro consola y ya con una suscripcion tenias paquetes de juegos o los puedes jugar cuando quisieras donde estuvieras bueno obviamente que en la que en la casa pero tenias que tener una eh el internet mas rapido para poderlos jugar o como hoy en dia el playstation now en el que puedes jugar juegos del playstation 3 ya sea en el playstation 4 o en el mismo playstation 3 con una suscripcion los juegos se te dan directamente en linea entonces no ocupas bajarlos ni nada de eso solamente con un pago pago mensual y bueno gracias a tambien gracias a sega 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 demostro que con el servicio dando un servicio de cable podia darse hasta mas usando la misma la misma señal el mismo cable entonces otras compañias siguieron su su legado incluso pues ahora compañias de cable ya dan servicio de internet con el mismo cable tambien hay igualmente tele eh comunicacion de telefono algo que que gracias a sega otras compañias han seguido su su legado y hasta ahorita pues este hay muchisimas compañias que dan que dan ese servicio de internet mediante el cable y bueno no yo no lo he probado pero se dice dicen que esta el servicio es muy buen servicio que dan gracias a sega entonces hay que hay que darle crédito a sega que ha aportado mucho hacia los videojuegos aunque este este servicio no fue muy conocido en los 90's pero pues me quede me quede impresionado con el servicio que daba en ese entonces incluso algunas personas que les he preguntado acerca de este aditamento o de este servicio son como dos personas que me han platicado acerca de esto que bueno fue algo caro pero disfrutabas de los juegos sin necesidad de irlos a comprar la tienda eso es otra de las ventajas que tenia en ese tiempo y bueno espero que les haya gustado y pues nos vemos para la proxima en el siguiente video hasta luego y gracias